Gracias por venir nuevamente, como cada año presento un libro aquí en la FIM y cada año siempre invito a que lo presente Ponchito, que está aquí con nosotros, Ponchito por favor. ¡Gracias! ¿Cuál es la cosa mi querido Crino? Pues este, estamos presentando el libro de Tabrosa. Sí, está... ¿Pero cuándo estás diciendo básicamente la fecha que se ha especificado por fin del mundo? Los mayas hicieron el calendario y la fecha donde se acaba el mundo es el 16 de diciembre del año entrado. ¿El 16? Es el 21. ¿21? Sí, ¿verdad? ¡Sí! ¡El 16! No, es que el 16 el Atlas va a ser campeón. Este... El 16 es la precopa de la fiesta del... Es cuando el Atlas va a ser campeón, entonces en ese momento el mundo se va a acabar porque... Oye, y, 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 y... Ustedes faltan con un año, ¿qué hacemos mientras para...? ¿Te parece que...? ¿Presentamos el libro o nos esperamos algo? No, no, hay que presentar el libro, hay que decir que... Es un libro que es de humor... ¿Qué bonito quedó la tipografía cuando hiciste un delante? Pero es que decía ahí un hombre raro... Y entonces, miren, por eso ya cambió la cosa. Bueno, eso ya está en el mercado, ahorita estaba como... Se acabó de onda. Este... ¿Tú tienes algo que decir de tu... De tu libro? Sí, ¿cómo no? Es tipo... Puras verdades. Todo se va a acabar el mundo. Eh... Está la teoría de que los polos se van a derretir. Entonces todos se van a llenar de agua y vamos a morir ahogados. Y los únicos que van a sobrevivir son los que viven en Iztapalapa porque como se les enunda cada año... Ellos ya reaccionan unas tranchas aquí perrísimas y ya... Oye, y los de Durango. Eje, eje, eje. Porque me va a llegar agua, padre mamá. Llevan 16... 16 meses sin que llueva. Mamá, qué chévere, güey. Qué gato. Está esa teoría. Luego está la teoría de que un meteorito va a acabar con las diez. Otra vez. Porque ya creo que en alguna ocasión... En el Prescambri... En el Prescambri... Hace mucho tiempo por allá... Te lo juro... En un lugar que se llama Chichilú... En el... Pacuño... El meteorito cayó en México, güey. Ya sabes... Como si nosotros hubiéramos sobrevivir, güey. Cayó en el meteorito. Bueno, pues... No. No hay maldad para... La menciono a ella... La menciono a ella porque... Ella fue testigo. Te lo juro... Ella estaba bien bonita y yo vio caer y dice... Y de número y de número y de número y así. Bueno, pues otro meteorita... Otro meteorito. Otro meteorito. Otro meteorito. Esta que otra ahorita... Cayó un meteorito. Cayó un meteorito. Sí, le va a caer. Va a caer un meteorito. Sí, viene otra vez de regreso otro meteorito. Bueno, esa es otra. Eh... Está... Pues la destrucción del hombre por el hombre. Que es que... Pues a lo mejor llega otro... Este... Presidente como Bush. Y decide que... Está el olor rojo. Entonces ese ya... Le dispara a los rusos. Los rusos se quieren... Vengar. Le dispara a los gringos. Pero va a pegar en Tijuana. Porque está muy pegado ahí a los... También no van a de la madre. Y esa está. Esa es la otra, ¿no? El hombre va a destruir... El olor rojo. El olor rojo. El olor rojo. Exactamente. ¿Por qué? ¿Por qué? Y la... Y la... La más, este... Espantosa de todas. Es que de repente van a estar así como ahorita aquí. Se van a abrir los cielos. Y unas luces. Y unas trompetas. Y va a ir alrededor del señor. Con centavos y un empadrote. En una silla. Subido el jaño. Cuando salen los ríos. Y este... Y empezará la prisión final. Y entonces cada quien pues ya... Los diputados ya con su fuero. Vos van a decir. Pues ya voy a entrar al cielo. Porque no espero. Y hay que ganarse un buen abogado. Para cualquier final. Entonces esas son... Estas son básicamente. Las que están aquí. Eh... Tú... Tú sí que sigues metiendo a los... No, 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 no. A la dibujada, ¿no? Que si no... No lo daría tiempo. No lo daría tiempo. No lo daría tiempo. Pero así... No. Son teorías fundamentales. O sea... Son teorías fundamentales. O sea... Eso sí es para... No, no. Por eso... Todas teorías probadas. Digamos que... No descartemos ninguna. Porque pues obviamente hay... Hay muchos católicos que creen que eso va a pasar. Hay muchos... Este... ¿Dónde fundamentales? Ay... Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Estás tratando de fundamentales. Exactamente. Dejamos de... Dejamos de acreditar. Pues sí, sí está. Pues sí está. Puede estar gacha. Sí. Puede estar feo. Y... Y aquí en México. Básicamente. Tú crees que hay gase. Porque yo ya veo... Alcanso a disfrutar. Yo tengo un... Una... Una empresa. Después de... De... ¡Muchísimos! Después de... Después de... Después de que ya... No me voy a llevar una chinga a los catálicos. Decidí... Hacer una empresa... Hacer... Hacer... Hacer una empresa... Hacer una empresa... Hacer una empresa de... Asesoría... De asesoría política... Que se llama... El SOPACO. El SOPACO. Que sí. Son las siglas del sistema organizado de Ponchito para la asesoría política. SOPACO. Efectivamente. Efectivamente. Muchas gracias. Muchas gracias. En esa empresa... En esa empresa... He conocido a todo tipo de personas. Políticos corruptos... Mujeres libertinas... Este... Vagos... Desobligados... Pero hoy me da mucho gusto que estén todos aquí reunidos. Por esa razón... Por esa razón... Le acepté al trigo... Poder... Poder... Y a algunos otros aplicadores que están aquí... Que me da también mucho gusto que hayasen venir. Pregunto... Pregunto eso... De que si... En México... No nos da la cosa... Porque con esta cosa... De la asesoría política... Y como estamos... En el... Moriocorio político... Y además... Ustedes lo saben muy bien... El del 2012... Compadre... Justamente... Es el fin del mundo... ¿Será el fin del mundo? Para todo el mundo... ¿O será nomás que... Podrá regresar el PRI? ¿Acaso? ¿Es lo mismo? ¿Se conlleva digamos? ¿Qué está pasando? Te lo juro... Porque yo... Me pongo a ver y digo... ¿Será... ¿Cómo ven al... Hellboy? Que no es el del... Guillermo del todo... Pero es... No... Peña Nieto... Porque se pone mucho gel... Es... Es el Hellboy... ¿Puede ser? Claro... Pero no se crea que es la única posibilidad... No... Bueno... Había dos posibilidades en el PRI... Oye, güey... Por cierto... El otro día... De lejos... Que decía... Había así una... Un periódico... Lo estaban enseñando... O sea... Murió... Y había una foto de... De Capurina... Yo creía que era... Me espanté... ¡Ah, qué duele! Pero el otro día ya lo vi... Y como ya... Digo que él... Ya siempre no... Se puso cara de Capurina... Luego... Luego... Luego están... Del... Del pan... Como que... No, no... Acaban de dar color... ¿Verdad, compadre? Entre... Entre... Cordero... Santiago... Y Josefina... Hicieron una orquesta... Cordero... No, no, no... Claro... ¿Tú? ¿Cuál crees que pudiera ser de...? Ahorita... Ahorita voy a regresar al libro... No crean que estoy interrayando... ¿Tú... ¿Ves que alguno del pan de color, compadre? Pues... Yo no le voy a ninguno ser tan terrible... Pero... Ahorita se fina puede ser, ¿no? Porque... Pues... Una... Una muchacha puede ser... La opción... Ella te agradece mucho... Muchacha... Hermano... Y luego... Está... Nos queda... El... El perro de... Estaba... Ya sabes que estaba... Clark Kent... Hebrano... A lo mejor que parece... No... A poco no parece... Manuel... Parece Clark Kent... Voy a decir... Pero te han fijado... Que tiene como... Un ojo viendo para acá... Y otro para acá... Es como Clark Kent... Pero con mirada periférica... Voy a decir... Y aparte... A todos nos tira de güeyes... No te han fijado... Le preguntan algo a ese güey... Y dice... Claro... 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 Luego... Güey... También... Me habló... Me habló... No... Que no... Que ya quiero campear... Porque esto... Está muy... Le digo... Güey... Es que... O sea... La tenías clarísima... Le digo... Ya tenías... Tenías... El tercero pasado... Ya tenías... Ya tenías... Ya tenías... Cuando lo tengas en el piso... Ya tengas... Al... Al grande... Al... Ya no tengas en el piso... No... No te vayas... No... Písalo... Písalo... Y esto ya entendió... Pero no entendió bien... Porque entendió que písalo... Era... Písalo... Písalo... Pís... Písalo... Porque ahora está en la onda... Bueno... Que... Amor y Pascua... No... No... También ya... Ya... Ya también... Están mojando... Edo... No dijo el otro día... Que ya... Hasta... Paz de amor... Con Salinas... No... O sea... ¿Qué está pasando? Si es el fin del mundo... Güey... Si... Es... El fin... Del mundo... Si... Te estoy hablando... ¿Pero que usted está de acuerdo... Que es el fin del mundo? Si... ¿Cuál es su nombre? No... Armando... Armando... Ya con eso eh... Armando está de acuerdo... Armando está de acuerdo... Armando está de acuerdo... Armando... Pero... Algunas otras cosas que tú quieras decir antes de que... No... Pues este... Realmente estoy... Estoy orgulloso de que... Estamos platicando que... En estos 25 años de la fin... Creo que 23 años me ha presentado el libro aquí mi compadre... Cuando lleguemos al 25... Le voy a regalar una placa conmemorativa de... 25 representaciones... Estos dos dos... Esperemos que si lleguemos a eso... Si nos acaba el mundo... Este... Estos contentísimos... ¿Qué te puede decir? ¿Qué te puede decir? Pues qué quiero... ¿Qué? No, lo mío es dibujar... Lo hace chidísimo... Oye... Como yo quisiera hacer como tú bien lo dijiste... Aquí... Este... Una dinámica... Una dinámica de padre como padre... para que pase algo, para que pase algo, para que la gente diga oye estuvimos dos horas haciendo cola y presta atención y de que va a pasar algo aquí si, para que diga, cuando salió la pena, quito trabajo mira, fíjate muy bien dan ustedes de acuerdo que una de las cosas que más se ha llamado la atención es justamente lo del fin del mundo ahora estamos reunidos aquí pero sería interesante conocer, no nomás la opinión, digamos, de los especialistas los que por un lado, es los que tú has mencionado que dicen de esas cuatro posibilidades de que el mundo se pudiera acabar no, también están todos esos profetas que dicen que ellos saben que ya sabes cuantas veces hay un güey en Estados Unidos que ya van tres veces hasta el infarto que dio el rumbo pero uno ya dijo tres veces que se iba a acabar el mundo y llegaba el día y unos güeyes hasta vendieron todos los que tenían güey para ponernos de enteros en la calle de que el agua se va a acabar el mundo y ahora lo hará claro que bueno, pero lo dijiste porque... no me había dado cuenta de que no se había acabado pero en casa... O a lo mejor si se acabó y ustedes son el ejemplo... Son el desarrollo todo... No, 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 entonces... Yo creo que todos tenemos como opiniones al respecto, mi querido Bruno. Entonces yo, la dinámica que yo quiero hacer es la siguiente. Si te parece bien, estás de acuerdo. Pedí que te acuerdan un rostofo... Un rostofo... Un rostofo... Un rostofo... Un rostofo... Dos soquillas de papel acá que vamos a tener ahí. Y así, grandes, básicamente, y la onda. Y tú, que lo tuyo, no hagas, que lo tuyo es eso de... Así es, de bonito, de hacer la cosa. También les solicité aquí a los amigos de la editorial... Unas... Que consiguieran unas pelotitas, alguna cosa a los güeyes. Entonces fíjense bien... Yo voy a robar... Unas noches... Y la fin de la sala mía, no saben lo que va a pasar. ¿Ven? ¡No! Y el que le caiga... Van a ir ocho granaderos por él. ¡No se van a tomar a saber qué va a pasar! ¡No se van a hacer! ¡Gratis, güey! ¡Hasta el fin del mundo! ¡No se van a hacer! Gracias.